Amén hermanos, Dios les bendiga. El agente de la Policía Nacional Civil de Misco, me refiero al hermano Herbert García, me solicita la intro de la melodía de la alabanza, Gracias Jehová que cantan los herederos del reino, está en la tonalidad de Re Mayor para grupo y Mi para trompeta, y dice así. Gracias Jehová por la luz de Ca...